Música Hoy aprenderemos acerca de la importancia del consumo responsable y de los recursos naturales así como las consecuencias del consumo excesivo de las mismas Pero primero, la pregunta misteriosa donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcta ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Qué es el desarrollo sustentable? Hmm, presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste No olvides darle a like, suscribirte y compartir Y ahora sí, ¡comencemos con la clase! Y no hagas trampa que te estoy viendo ¡Me tientas, me tientas! ¡Hagámoslo! ¡Hey! ¡Hola chicos! ¡Qué gusto verlos de nuevo por acá! Como bien saben, todos los seres vivos necesitamos de los factores físicos para vivir Como lo es el suelo, el agua, el aire y las diferentes fuentes de energía Como el sol ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que habitamos seres vivos tan distintos entre sí Pero que al mismo tiempo compartimos características en común? Nos vamos a entender muy bien Tanta es la necesidad de todos los seres vivos, del medio y los recursos que nos rodean Que verdaderamente, si alguno llegase a faltar, la posibilidad de supervivencia de más de un ser vivo Puede llegar a disminuir drásticamente Esto, a pesar de que los recursos naturales que necesita cada especie Son muy diferentes unos de otros Y no solo en la variedad, sino también en la cantidad ¡Matemáticas, hijo! ¡Como te alegarás! ¡Pero los números no mienten! Un gran ejemplo de esto son los peces y las ranas Ya que ambos necesitan el agua Sin embargo, los peces necesitan en mayor cantidad Es decir, si un charco se llegase a secar Las ranas tienen la posibilidad de emigrar a otro charco cercano ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Sin embargo, los peces no Lo cual estarán condenados a morir Debido a la sequía de ese pequeño charco Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer Nadaremos, nadaremos En el mar, el mar, el mar Y así como algunos insectos y los murciélagos Que comen solo un tipo de néctar Pero... También pueden llegar a extinguirse Si ese néctar deja de producirse por la falta de plantas Claro, por la acción del hombre en el medio ambiente ¡Tenía que ser el chavo! ¡Toma! Todos estos cambios que puede llegar a realizar el hombre No son necesariamente malignos O con la intención de afectar el medio ambiente O a las diversas criaturas que en él habitan Porque estos cambios se han realizado por diversos motivos Como obtener recursos naturales O alimentos O materiales Para hacer viviendas En materias primas Para elaborar productos Como ropa, calzado, tecnología, plástico, muebles, utensilios, etc. Todo esto Ayuda a que nuestra vida sea mucho más sencilla Y cómoda para nosotros los humanos ¡Qué buena onda! Sin embargo ¿Ya has preguntado ¿Hasta qué punto es posible tener recursos de nuestro planeta? Porque ojo Es muy importante Que conozcas las consecuencias De abusar de los recursos que obtienes de la naturaleza Porque si bien La obtención de recursos Y que el ser humano las transforme Hace la vida más sencilla y cómoda para nosotros Sin embargo Si abusamos de eso De nada servirá la comodidad Y el buen estilo de vida Si acabamos con el planeta en el que habitamos ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad ¡Sale! ¡Con la silla! Porque ojo aquí La falta de recursos Puede llegar a detener el desarrollo de la sociedad Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho Pues si se necesitan Grandes cantidades para la supervivencia de las personas Además De que el uso desmedido de los recursos Genera demasiados desperdicios Que contaminan el suelo El agua Y el aire Así es El suelo que habitamos Y que da nuestros alimentos El agua que consumimos Y que se necesita para todos los seres vivos Y el aire que respiramos Y si lo contaminamos Nos estamos matando Poco a poco y sin darnos cuenta Además de generar cambios En el medio que nos rodea Perjudicando así A diversas especies Animales Y vegetales Por eso la importancia De ser consciente De este gran problema Para nuestro planeta Así es Tú también eres responsable De la contaminación ¿Quién? Yo Y de la sobreexplotación De recursos Simplemente mira tu armario ¿Cuánta ropa tienes Que no utilizas? ¿Cuántas veces No has cambiado De electrodomésticos O muebles Celulares Tablets O computadoras Solo porque existe Uno más nuevo O mejor? O bien Observa tu casa ¿Cuánta comida se desperdicia Y se tira Porque se echa a perder? O bien Sobra Y se tienen que desechar Existe un gran problema Con el consumismo Así es Hoy más que nunca Es momento de reflexionar Y procurar Ser más responsables En lo que consumimos Y utilizamos Para cuidar Un poquito más Nuestro planeta Que es el hogar De nosotros los humanos Los animales Y de las plantas Y por si no lo sabías México Es la cuarta nación Con mayor riqueza biológica Del mundo Yoco aquí Nuestro país Ocupa el segundo lugar En reptiles El quinto en anfibios El tercero en mamíferos Y el quinto En plantas Es increíble Somos muy afortunados De tener tanta diversidad De especies Sin embargo Esta diversidad Se ve dañada Por la forma En la que las sociedades Del mundo Utilizamos los recursos Lo que pone en peligro La existencia De estas especies Hoy por hoy Se han establecido Reglas especiales Para su protección Conservación Restauración Y desarrollo De estas áreas Áreas protegidas En México Por ejemplo En 1876 Se creó La primera Área protegida En México El desierto De los leones Con el propósito De preservar Los manantiales Que abastecían De agua A la ciudad De México Y en la actual Y en la actualidad Existen más de 182 Áreas naturales Protegidas Que buena Que buena onda Tales como Reservas de la biosfera Parques nacionales Monumentos naturales Áreas de protección De recursos naturales Áreas de protección De flora y fauna Y santuarios Tienes que saber Que hoy por hoy En algunos gobiernos Organismos Empresas Y ciudadanos Han comenzado A cuidar Y restaurar El medio natural Algunas comunidades De México Han cuidado La naturaleza Como parte De su forma De vida Un gran ejemplo De esto Son los lacandones De chiapas Quienes procuran No extender Sus áreas de cultivo Y variar Los productos Que cultivan Con lo cual No perjudican Y no deterioran El medio natural Y han puesto En marcha Un desarrollo Sustentable Que les permite Obtener beneficios Al mismo tiempo De que cuidan Los recursos Y los mantienen Para el futuro No puedo argumentar Nada ante esa lógica Y aunque ya lo he repetido Varias veces En la clase Pero es muy importante Que lo sepamos De que todos Los seres vivos Necesitamos De los recursos Naturales Para poder vivir Sin embargo Es importante Que sepas Que no son Ilimitados Y que debemos Consumirlos De manera Adecuada Y responsable No solo Me refiero A los alimentos Sino también A el agua El petróleo Y la energía En sus diversas Presentaciones El satisfacer Las necesidades Humanas Ha llevado A sobreexplotar Los recursos Naturales Y está provocado Que se aumente La generación De residuos O basura Lo cual Perjudica Al medio ambiente Y a la naturaleza Y a la naturaleza Que es donde Obtenemos Los recursos Por ello Es importante Empezar a utilizar La estrategia De las tres R's Para reducir La contaminación Y el consumo Excesivo De los recursos Y las tres R's Se refiere A reducir La cantidad De desechos Que generamos O productos Que consumimos Reutilizar Las cosas Que adquirimos O los materiales Que se puedan Emplear Para otros fines Y por supuesto Reciclar Que se trate De transformar Los materiales Para evitar La contaminación Esta información Vale millones Y bueno chicos Hasta aquí La clase Del día de hoy Espero Hayan aprendido Muchísimo Acerca Los recursos Naturales Y el cómo Cuidar el medio Que nos rodea No olvides Comentar aquí abajo Si tienes alguna duda O dato curioso Sobre el tema Aquí Nos encanta Aprender Y entre todos Te ayudaremos En fin No olvides Darle like Compartir Y suscribirte Para que seamos Cada vez más En la clase Y ahora sí Nos vemos En la próxima clase Adiós Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ja 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 No出ally